Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les voy a traer el challenge que está siendo popular en estos días que es el Invisible Box Challenge o la caja invisible challenge, algo así tendría que ser. La cuestión es que estoy dispuesto a realizarlo, a intentarlo hacer porque todavía no sé si me va a salir pero por lo que se ve es complicado ya que se requiere de elasticidad y de fuerza para hacer ciertos movimientos. Ahora les voy a dejar el video que se viralizó y esa es la manera correcta en la que lo tienen que hacer y ahora van a ver como yo fracaso en el intento. Fracaso en el intento, ¿cómo puede ser? Bueno, según por lo que vi, primero agarramos nuestra caja imaginaria que está acá, la apoyamos y hacemos que la tocamos. Entonces, ponemos este pie sobre la caja invisible, no imaginaria, y subimos con un pequeño salto sin dejar de mantener la posición de esta pierna ahí para hacer como que estamos apoyando sobre la caja. Entonces, procedemos a hacer el primer salto ¡Chan! 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 Bueno amigos, la verdad que no me salió como yo esperaba, pero fue un gran intento. Espero que les haya gustado, pueden comentarme a ver si lo harían de una mejor manera, si a ustedes les salió, si quieren que haga algún otro challenge, porque la verdad que siempre llego tarde a los challenges, y por lo menos lo intenté esta vez, así que estoy muy contento de no haberme caído y romperme la cabeza contra el piso. Muchas gracias por verlo, no se olviden de dejar su like si les gustó el video, también lo pueden compartir con sus amigos para ver si alguno de ellos acepta este challenge, que es bastante complicado, y por favor no se olviden de suscribirse que me ayudan un montón. Así que nos vemos hasta la próxima y no se olviden que si no van a tomar el mate, no calienten la pava chicos. ¡Chao! Mami, llegó tu papi y vengo para verte.